Nos encontramos aquí en San Miguel, en un barrio, ¿cómo se llama el barrio? San Jorge ahora. ¿Y la calle? Primera Junta y entre Granaderos a Caballo y Subiría. ¿Qué está pasando en esta calle? La calle está imposible, los coches es un desastre. Yo me ha pasado de llamar un remis por mi problema y llegar el remisero hasta la esquina, venir y decirme, señora, no me animo a entrar, porque ahora no hay tanta agua, pero cuando llueve es una inundación, aparte sale agua de todos lados, que es una pudrición, verdaderamente. Sí, señora. Hola, sí. Sí, el problema es ese, yo tengo el auto que es chiquito y cuando subo, tengo que buscar la forma y cuando está todo inundado, no sabes por dónde entrar. A mí se me rompió ya la parte de abajo del auto, que lo tuve que hacer arreglar, el chapón que tiene abajo del auto se rompió, se arrancó todo, porque cuando estuvieron trabajando en Subiría, pasaban los camiones por acá. Nosotros tenemos a las calles ya un desastre, que el intendente no sé. O sea, rompieron todo y lo dejaron así. Lo rompieron todo y lo dejaron así. Pasaron los camiones con las tierras, con el material, todos los colectivos. Ahí ya había una bajada, pero ahora se hizo más profundo. Ayer a la tarde era un griterío porque pasó el colectivo y el colectivo casi se da vuelta. Y la gente, había una señora arriba del colectivo, que después me contaba la vecina que venía ahí, que se golpeó el brazo porque se cayó, porque el colectivo se dio vuelta, casi se da vuelta, y se golpearon toda la gente que iba parada. A ver, ¿qué están pidiendo? Que nos mejoren la calle, porque resulta que hace dos años yo encontré al señor de la torre y me dijo que la iban a mejorar, asfalto o no, porque asfaltaban las calles que tenían salida, por ejemplo, a Irigoy o a... ¿Qué pasó? Todavía le estoy esperando al señor de la torre. A ver, dígame las calles de vuelta. Primera junta, entre Granaderos, a Caballo y Subiría. Es una vergüenza esto. Lo único que queremos... ¡Buen Δ会aries! ¡Buen heat! ¡Buen13! ¡Buen 12! Lo único que queremos ir a la torre. Lo único que queremos estar con la broma